Si no, va a ser un partido muy duro, y un equipo de mucha posesión, un poco muy rápido, y vamos a ver. Y vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dirías de vuestra anterior victoria contra el Manchester City? Pues mira, ni siquiera recordaba que habíamos ganado al Manchester City. Que fíjate tú. Ni siquiera recordaba que habíamos ganado al City. En fin, según me dicen, así fue. Así fue... ¿Cuándo? ¿Me están vacilando? ¿Me he saltado un partido o me están vacilando? Último partido ahí, es una derrota. Efectivamente, me están vacilando la última vez, perdí contra el City. Me están vacilando, tío. Me están vacilando. Vale, el City de físico, de físico viene perfecto. Nosotros de físico también venimos perfecto. Y vamos a ver qué va a sacar el City, porque va a jugar con Ederson en portería. Walker, Rubén, Díaz, Laporte, Zinchen, con defensa. Fernandinho, Odegaard y Kevin de Rubén en el medio. Arriba, Bernardo Silva, Raheem Sterling y el Kun Agüedo. Sale con un equipo muy ofensivo, con esa doble media punta. Porque son prácticamente media puntas de Rubén y Odegaard. Están adelantados por su estilo de juego. Y saca una defensa bastante normal, bastante lógica. Hay veces que hace cosas raras el juego, esta vez no. Walker, Díaz, Laporte y Zinchenko. Es una defensa muy lógica en el City. Y arriba Bernardo, Sterling y Agüero. Es un equipo que nos puede destrozar. Puede ser. Pero también puede ser que ganemos nosotros. Confiando en... En Frenkie de Jong. Frenkie de Jong tiene que dominar el partido. Frenkie de Jong y Nddi tienen que dominar esto. A partir de ahí tendremos la posibilidad de ganar el partido. Porque como el City empieza a tener mucho balón, empieza a jugar muy rápido. Lo vamos a tener muy mal. Manchester City-Arsenal. Me empaneé y ya no puedo apostar. Vale. Para la próxima, habrá más. Manchester City-Arsenal en el Etihad. Y con las semifinales de la FA Cup en juego. Si nos quitamos al City, seremos favoritos para ganar en la Copa. Y más habiendo ganado ya una. Balón para Rashford, no va a llegar. Bueno. Hemos tocado rápido. Quizá demasiado. Ese balón ha salido fuera. Pero hemos tocado bien rápido. Tío, sonando la música, por cierto. Vale. Ojo que sale Rashford, eh. El City ya sabéis que defiende con pocos. Defiende con los dos centrales y poco más. Rashford que se va. Balón para Mason Mou. Y gol de Mason Mou. Vale. Pues minuto 12 de partido. Contra muy bien dirigida por Marcus Rashford. Que esta vez sí da el pase. Porque hay muchas veces que hace todo. Menos ese pase que ha dado a Mason Mou en final. Y esta vez sí ha dado el pase. Y Mason Mou que ha marcado un gol importantísimo. Porque ya hace que el City tenga que marcar dos para eliminarme. Porque el empate a uno. Andaría a la prórroga. Y a penaltis, ¿no? Si fuese necesario. Va a comprar a Wambisaka. Va a ser saque de banda. Estoy jugando el City. Va al 7. No sé quién es el 7. ¿Quién es el 7? Terling. Este, si no me equivoco, Bernardo Silva. Tocando para Güero. 5 Fernandinho. Terling. Güero. Cinchenko ahora. Saca de centro Cinchenko. Despeja Tierney. De nuevo Cinchenko. El City nos empieza a cerrar un poco. Lo que pasa es que si cogemos un lado contra como la de antes. Vamos al City. Cinchenko. Va a sacar el centro. Despeja. Wambisaka balón para el Manchester City de nuevo. Podría haber despejado arriba, también te digo. Recuperamos. Recupera bien PP ahí en la presión. Wambisaka. Atrás con Leno. Leno abre para... PP, ¿no? No abre para nadie. Podría haber puesto a Bofón, que estamos en la Copa. Me ha olvidado. Cinchenko. Balón para Güero. Güero con Cinchenko. Sterling. Viene a recibir... Inicio será o de ganas. Cinchenko con Sterling. Balón para Fernandinho. Sterling. Juega al City, pero bueno, puede jugar ahí todo el partido si quiere, que yo estoy ganando el partido ahora mismo. No está generando ningún peligro. Entonces, desde Bruin, despejamos. Y ahora es PP. Y lo ha dado el largo para Guabayán. Guabayán. Aguanta. Para Frenkie de Jong. De Jong, qué bien se gira. Balón para PP. No era malo. No era malo, pero la perdemos. Y ahora va a ser tiro libre. Nicolás PP. Para disparar. Creo que está un poco lejos. Creo que está un poco lejos, pero bueno. Vamos a probar. Vamos a probar. Demasiado efecto, tío. Es que coge mucho. Demasiado efecto. Algún día aprenderá a tirar faltas, eh. Algún día. Vamos a ir en empate. En empate, no, perdón. Ganando 0-1 al descanso. Con un City con muchísima posesión. Pero que no ha tirado. Se ve que hay dos de posesión y no ha tirado. No ha tirado. ¿Vas bien con el modo carrera? Sí, sí. Vamos bien con el modo carrera. Sí, la verdad que sí. Poca potencia. Está muy lejos. No se tirar las faltas. Siempre, siempre lo digo, tío. Algún día aprenderé. Pues eso. Pues algún día aprenderé a tirar las faltas. Vamos a la segunda parte. De momento, bueno, dominando el City, pero sin ocasiones. Si quiere seguir dominando la segunda parte igual, pues bien perfecto. El City empieza a notar el cansancio. El City no está preparado para aguantar tanto tiempo así. Ojo esa presión de Agüero, eh. La ropa azul, eh. Agüero con Odegaard. Odegaard devuelve a Agüero. Fernandinho ahora con Odegaard. Bernardo Silva apareciendo por la derecha. Walker corta Julio Ali. Va a ser córner para el City. Ha salido Toni Kroos, eh. Ha salido Toni Kroos por Fernandinho. Laporte. Con Kroos. Dale Sule. Parecía que se la robaba, pero ha recuperado. Kroos. Entra el City, pierde el balón. Y nosotros que intentamos salir, vamos a ver si en Nidhi, en Nidhi, ¿no? Ha llevado Walker. El City se empieza a desesperar, creo yo, eh. Creo que ya se está desesperando. Tampoco es que estemos encerradísimos, pero si se ponen a tocar el balón, tenemos que defender, pues tampoco tenemos mucha más opción que esa. Lo habéis visto que no he cambiado mis instrucciones, no he puesto repliegue ni nada. Lo que pasa es que si el City empieza a tocar el balón, pues habrá que defenderse. El City no la pierde. Tiene muy buenos pasadores. Pues nada, pues aguantar y a esperar el error. Llegará. Y saldremos a la contra. Porque tenemos muchísima velocidad arriba, eh. Tenemos muchísima, muchísima velocidad arriba. Vale, sale ese centro. Y ojo, Rasforé, a la carrera. Marco Rasfor, minuto 81 de partido. Está entrando De Jong solo. Estaba entrando De Jong solo y ha tapado el tiro. Ha tapado el tiro la defensa. Pero estaba entrando De Jong solo. A punto ha estado de... Liarla. Vale. Pila el campo, también Bukayo saca. Velocidad arriba. Más todavía. Y... Y control en el medio, McKinney. Control. Control ahí con McKinney De Jong. Minuto 83. Estamos ganando al City en el Etihad. Y ahora mismo seríamos equipo de semifinales. Julio Ali. No te líes. No te líes. No te líes, tío. De verdad. No, no, no. Es que entro a defender esta jugada. Es que no me toquen los huevos, tío. ¿Habéis visto los cámaras que estaban ahí? ¿Habéis visto los cámaras que estaban ahí? Balón para Leno. Leno que... Bueno, Leno no ha tirado afuera, pero tío. De verdad. No me puedes perder esos balones así, tío. Era fuera de juego de Sterling. Yo creo que Leno ni siquiera se ha tirado, eh, pero... Le había sido gol. Y suele que la aguanta. Y con suele... Que se acabó el partido. 69% de posesión de balón. Cero tiros. Cero tiros. Amigos, estaremos... En la próxima ronda. Estaremos en la próxima ronda de... FA Cup. Estaremos en la próxima ronda de FA Cup. Ahí estamos, tío. Ahí estamos. Pasa el Everton que se carga al Leeds. Supongo que pasará a United y... Bueno, totes en Chelsea no sé quién pasará. Igualmente será un partido difícil. Prefiero que pase el Chelsea a que pase el top. Eres favorito, hombre. Hombre, ganamos el favoritismo claramente después de cargarnos al... Al City de la Copa. Después de ganar dos veces seguidas al Liverpool. Después de ganar al Bayern de Múnich. Es que, ojo, la Liga... La Liga es que ya está muy difícil. No hemos perdido partidos. Que no tendríamos que haber perdido y... Y es tan lejos el líder, ¿no? Pero... La Copa la podemos ganar. De hecho, ya hemos ganado la Gravado Cup y... Y ojo a la Champions. Y ojo a la Champions. No, 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 no. He aceptado sin querer, tío. He aceptado sin querer, tío. Oye, quería rechazar la... Es que para la otra me había salido... Me había salido lo de rechazar. Puedo renovarlo. Si renovo Gomeyang creo que eso se pierde, eh. ¿Qué hago? Lo renuevo Lo voy a renovar, ¿no? Voy a renovarlo Lo voy a renovar Por cierto, ahí habéis visto En uno de los guardados, serie misteriosa ¿Qué serie será? El multiverso no es, el multiverso está en un guardado diferente Está por ahí, serie misteriosa A ver, sí, la serie se acaba Pero está feo, ¿no? Que vayan de fuera Está feo, ¿no? Está feo, voy a renovarlo Relevancia importante No sé cuánto me va a dejar ampliar ¿Contrato no ha ampliado? Hombre, a ver, un año al menos habrá que ampliar, Auba Me jodas Cláusula, a ver, ¿cuánto me dejas? 145 Bueno, 150 millones de cláusula Nadie va a pagarlos Y si los pagasen, mira, pues están bien pagados, ¿eh? Perfecto, vaya Y queda el sueldo Le voy a poner 180, tampoco le voy a poner mal 180, millón y medio de prima Ahí va, perfecto A Bobo Millán renueva ¿Esta renovación hace que se cancele lo otro? ¿Sí, no? Sí, sí, sí Vale, pues a Bobo Millán renueva A una renovación que no viene a cuento Porque no viene a cuento, pero que... A ver, ¿qué decir por ahí? Sí, el modo canal de suscriptores es una serie que... Eso viene más adelante, eso viene ya en el verano En el verano seguramente Abril, Mayo, por ahí puede ser que empiece También hay que ir viendo cómo evolucionan las series que tenemos ahora La del Madrid Bueno, Madrid es la del Madrid, siempre va a estar La nueva de Multiverso Y esa tercera serie misteriosa que veremos si se llega o no Serie misteriosa, a ver, seguramente la vaya a hacer finalmente Porque lo tengo ya todo preparado para hacerla Tengo preparada la miniatura Tengo preparado... Tengo preparado el modo carrera Así que seguramente acabaré haciendo la serie misteriosa Pista de la serie misteriosa Ya di una pista, ya di una pista La pista era que sería con el peor equipo del juego Es el Cork City de la República de Irlanda Bueno, lo puedo enseñar aquí, ¿no? El equipo Esa pista es la que di Y de momento esa pista es la que tenéis El Cork City ahí está Último clasificado en la República de Irlanda En la Liga de la República de Irlanda Es que más pistas... Más pistas no Más pistas no Yo creo que iremos metiendo un poco el hype Como he ido haciendo con el Multiverso Que cada día os he ido enseñando una cosa Pues... La verdad es que no sé No sé cómo os lo mostraré Pero sí De alguna forma iremos metiendo hype así ¿Vale? Iremos haciendo algo así El reto es ganar la Copa de Deportes, tío Esa copa es... Esa copa es increíble Esa copa es increíble La Copa de Deportes, tío La IE Sports Cup Es brutal, es brutal, tío Es una coña, pero no lo es A coña suena que podamos eliminar al Bayern de Boni Con el Arsenal Pero es una posibilidad real en este momento Nosotros vamos a ir con todo Voy a poner la predicción Que no la había apuesta Ponemos predicción Para... Eh... Eh... Vuelta, en este caso Vuelta de octavos de Champions Bayern Arsenal, de nuevo Ahí tenéis la predicción, ¿vale? Podéis apostar ya El Bayern A ver Yo voy con todo Están todos bien Y el Bayern Va a salir para este partido Con Neuer en portería Carabajal, Maguay, Ramos y Gaia En defensa Kitakin, Fembe y Agrié Y el resto es igual Busquets, Kimmich, Navri, Sané, Müller Arriba Lewandowski 4-2-3-1 4-2-3-1 4-2-3-1 El Bayern de Múnich Eh... Es que apenas nos llegó en el partido de ida Un Bayern que sufrió con nuestras transiciones rápidas Y un Bayern que tiene que remontar Tiene que marcarme Dos goles Para eliminarme Si nosotros marcamos un gol Al menos En caso de empate a uno Nos clasificaríamos Nosotros Así que es conveniente marcar un gol Sobre todo lo más importante No encajar Si no encajamos en este partido Estaremos en cuarto Y eliminaremos Al Bayern Vamos al lío, eh Tío No he dicho nada de la nueva serie No he dicho nada No he dicho nada Solo que es con el Corc City Pues Arsenal al Bayern de Múnich Arsenal al Bayern de Múnich Eh... Se viene Se viene Se viene Se viene lo chido ¿No? Se viene aquí El partido Uno de los partidos más importantes de la temporada Incluso de la serie Porque al final Nunca hemos llegado tan lejos a la Champions Porque en la primera temporada No participamos en la Champions El partido europeo más importante de la serie Eso seguro Y nos toca resistir Nos toca resistir Porque sorprendentemente Traemos ventaja de De Múnich Y va a tocar resistir, eh Tener claro que va a tocar resistir Porque es el Bayern Porque todas las ocasiones Que no tuvo el partido de ida Tío De verdad De Jong ¿Qué haces, tío? Es que esto ya me lo han hecho dos veces, eh Esto ya me lo han hecho dos veces Jugador en la banda Que quiere pasarla Y la regala, tío Ya lo hizo Varane el otro día con el Madrid Y lo ha hecho ahora De Jong, tío Vete a la mierda, de verdad, eh Estos goles Estos goles de verdad que no, eh De verdad que no estos goles, tío De verdad que no, tío Es que estos goles no, tío Es que estos goles no, tío Es que me puedo marcar el Bayern Porque el Bayern es muy buen equipo Pero no Así no, tío Así no Así no, tío Así no Es que es increíble Es increíble Tenemos que marcar ahora, eh Ya 0-1 no nos vale Y ya no solo el 0-1 no nos vale Es que ahora Si marca un gol el Bayern Ya nos jode, tío Completamente Ya si marca un gol el Bayern Tenemos que meter dos Qué juego este, tío Qué juego este, de verdad Qué juego este, tío Como lo ha regalado el balón, tío Es que eso es un fallo del juego, tío No me jode No es cuestión de que mi equipo Sea peor o mejor Y ahora me he sumado Un solo falla, tío No sigue nada, tío A ver, que el Bayern no ha hecho nada, eh Es que el Bayern en toda primera parte No ha hecho nada, eh Que ha marcado el gol Porque se lo hemos regalado Pero que estamos llegando nosotros Que Mason Mann ha tenido una clarísima Podemos marcar un gol A ver, como marca el Bayern Es lo que digo Que si marca el Bayern un segundo gol Es que Que nos vamos a la mierda, tío Nos vamos a la mierda Un tiro de cada equipo Que el Bayern ha tirado una vez Tiene un 40% de posesión Y el tiro que ha tirado Es porque se lo hemos regalado Ya, seguimos igual, tío Seguimos igual Porque estamos siendo mejores que ellos Tiene que llegar el gol, eh Tiene que llegar el gol El gol tiene que llegar Ellos no han tirado ni una vez Ni una vez Y vamos a confiar en que no van a marcar el segundo Se la lleva a Mason Mann Mason Mann Pon el centro Segundo palo Remata a Bomellão Fuera Bueno, ha sido córner No sé si se ha rematado o ha despejado Ojo en Didi Lo intentaba ahora ¿Balón para Rashford? Para Neuer, tío Para Neuer y córner otra vez El centro de Mason Mann Nadie al remate Kulibaly tira Y para el Bayern Ahora sí ha parado Ahora sí ha parado Ahora sí La de Rashford también Lleva De Jong, eh Acaba fallando el pase Frenkie De Jong El Bayern está cagado El Bayern está cagado Porque es que no está haciendo nada Es que no ha llegado ni una vez Es que la única que ha llegado Ha sido un regalo nuestro No ha sido llegada la del Bayern Para allá Vale, pierde, pierde Antes de Soler Salimos, eh Salimos Rápido, rápido, rápido De Jong Te has equivocado De Jong Que pase de mierda Frenkie De Jong De verdad ¿Qué partido me estás haciendo De Jong? De Jong, hijo ¿Qué partido estás haciendo? ¿Qué partido estás haciendo De Jong? ¿Qué partido estás haciendo De Jong, tío? A contra Iban solos A Guavellán Y creo que era Pepe el otro Dos tíos corriendo Solos Y la tira afuera El mismo De Jong Que ha regalado el gol Ayer Lo vamos a meter en el 80 Necesitamos un gol ya, eh Necesitamos un gol ya Cambios Uf, salva 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 a Leno, eh Salva a Leno Voy a quitar a De Jong Voy a quitar a De Jong Porque es que De Jong No está jugando bien Es que no está jugando bien De Jong Voy a poner a Bale Y voy a sacar a Willock Lo que me hizo más Es otro que, bueno Aparece, desaparece Vale Juega el Bayern Corner Despejamos Y va a recibir Pepe Deja atrás a McKennie A ver, ¿para quién entierne? Dentro con Willock NDD Tras Kulibaly La gira para Azule Estoy con McKennie McKennie en banda derecha Con Pepe Toca atrás a Wanbisaka Wanbisaka La gira para NDD NDD A Kenny Se acaba el tiempo Wanbisaka Se acaba el tiempo Nos vamos a ir a la prórroga Abre para Pepe 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 que estaba fuera de juego Y nos vamos a ir a la prórroga El Bayern ha llegado Una vez Una vez Una vez ha llegado el Bayern Una vez ha llegado el Bayern Quitando el gol evidentemente Una vez Es que es injusto Es que yo debería estar clasificado Debería estar clasificado Debería estar clasificado Es que pase lo que pase la prórroga Es lo más normal Viendo el partido Es que me clasifique yo Pero es que Viendo la eliminatoria Completo Es que sería Una injusticia Brutal Que yo quedase fuera Sería una injusticia Brutal Que yo me quedase fuera Se la lleva NDD Balón para Pepe Busca Bail Busca Bail Largo Atrás para Soller Como Pepe Con Akeni Balón para Pepe en banda Pepe saca al centro Al remate Rashford que marca Al remate Marcus Rashford Que marca El empate a uno Y el gol que en este momento Nos clasifica El gol que en este momento Nos mete En cuartos Queda la segunda parte El Bayern no ha hecho nada En todo el partido El Bayern no ha hecho nada En todo el partido ¿Vale? Esto es así El Bayern No ha hecho nada En todo el partido Vamos a confiar En que sigue sin hacer nada No voy a sacar a Saliba Porque Saliba Recuerdo que fallo En uno de los partidos De antes Y no Voy a sacar a Saka Arriba Porque tengo ese cambio Y Saka Arriba Para dar más velocidad todavía Y últimos 15 minutos De la eliminatoria Contra el Bayern de Múnich Debería de estar Yo más que clasificado Yo he marcado dos goles El Bayern Al Bayern le hemos regalado uno Al Bayern le hemos regalado uno Pasa algo Es que si el Bayern marca Estoy fuera Si el Bayern marca Estoy fuera Sería la mayor injusticia De De este modo carrera Sería la mayor injusticia De este modo carrera Que el Bayern me eliminase Con un 1-1-2 Sería la mayor injusticia De todo el modo carrera Porque además Sería la regla esta De que en la prórroga Los goles siguen contando dobles Sería la mayor injusticia De toda la historia De modo carrera Que el Bayern Me elimine Sería la mayor injusticia De toda la historia De modo carrera Palón para el asor 1-2-120 Va a ser la última Esto se acaba No ha sido córner Igual Esto se acaba Esto se acaba Esto se acaba Esto se acaba Y el Bayern Para su casa El Bayern para su casa El Bayern para su casa El Bayern Al carrer Al carrer El Bayern Al carrer Al carrer Uff Grille Grille A ver Esto lo contamos Como Para el tema De la apuesta Lo contamos Como victoria Del Bayern Porque a los 90 minutos Ha ganado el Bayern Y hemos jugado Una prórroga Contamos como victoria Del Bayern Así que los que habéis Apostado por el Bayern Son los que ganáis Pues Nos clasificamos El Bayern Que se va calentito Para casa Y nosotros Que pasamos A ser candidatos A ganar la Champions Pasa el Liverpool Pasa el City Pasa La Juventus Pasa el Inter Pasa el Borussia Dortmund Ojo Pasa el Tottenham Contra el Caramelito El Royal Alhambres Que le ha marcado Dos goles Le ha marcado Dos goles Y pasa el Bayern Leverkusen Mira Te firmo De estos cuatro Quitando al Tottenham Te firmo A cualquiera De los Tottenham Inter, Dortmund O Bayern Leverkusen Te lo firmo Y ya está No te firmo A nadie más Del resto No te firmo A nadie más Pues Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¿Por qué victoria Del Bayern? Porque ha ganado El partido del Bayern No lo entiendo Por qué gana el Bayern Ha ganado el partido del Bayern El partido lo ha ganado El Bayern 0-1 Yo he ganado No he ganado De hecho he empatado La prórroga Ha ganado el Bayern El partido La apuesta era el partido Y el partido lo ha ganado el Bayern Pero es injusticia El partido lo ha ganado el Bayern La prórroga se ha jugado Porque el partido lo ha ganado el Bayern Si el Bayern Si el Bayern No hubiese ganado el partido No habríamos jugado La prórroga Por eso he puesto Que ha ganado el Bayern Porque es que Ha ganado el Bayern Que es así Vaya La apuesta La apuesta no era A la clasificación La apuesta siempre lo digo La apuesta es al partido El partido de ida Otra cosa es que Por ejemplo Hubiese quedado Empate la ida Hubiese quedado Empate la vuelta Y entonces Pues ya habría dicho Oye pues Como ha quedado Todo empate Pues contamos El resultado De la prórroga Pero es que A los 90 minutos Había ganado el Bayern El partido es completo Ya pero es que Si no hubiese ganado el Bayern El partido No habría habido prórroga Otra cosa es que Con un empate Se hubiese forzado la prórroga Si con un empate Hubiésemos forzado la prórroga Habría contado el resultado De la prórroga Pero en este caso Ha ganado el Bayern El partido Si el Bayern no gana No hay prórroga Es que es así Bueno pues Tenemos un par de mensajes Que vamos a leer Y por aquí vamos a dejar El directo de hoy Hemos llegado a cuartos En final de la Champions De hecho deberíamos tener Ya rival Vale El Bayern Leverkusen Bueno Era uno de los caramelitos Eh El Bayern Leverkusen Era uno de los caramelitos Era el caramelito De sorteo Era el mayor caramelito De sorteo La verdad Liverpool Tottenham Creo que pasará El Liverpool Inter de Milán Borussia Dortmund De ahí puede salir un caramelito Para semifinales En el nuestro Bueno Que os voy a decir Y el City Yo creo que el City Pasará Pues podría haber Perfectamente Tres ingleses En semis De hecho Va a haber uno seguro Va a haber dos casi seguros Porque nosotros Al Leverkusen Deberíamos eliminarlos Y el City Yo creo que pasará el City Veremos que ocurre En esos cuartos En final Y veremos que ocurre En ese último Directo Que será Que será Que será No sé cuándo será Esta semana no va a ser Ya Ya veremos Cuando 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 tenemos ese Último directo Con el Arsenal Bueno Último Sí Último Porque de momento El tema De momento Tema mundial Es que no hay mundial Es que no hay mundial Es que no hay No hay ofertas Así que tendré que preparar El once ideal Para cuando acabe La temporada Pues enseñaros también El once ideal Bueno Dejo el Directo por aquí Por cierto Nos ha tocado Newcastle En Newcastle Se ha cargado United En penaltis Y nos ha tocado En Newcastle Me gusta Me gusta Porque la final De la FA Cup La tenemos por ahí cerca Pues nada Con esto Vamos a dejar El directo de hoy Quedan 10 Partidos De liga Más 2 de copa Probables 12 Y en la Champions Si llegamos a la final Podrían ser hasta 5 Así que 17 Ya veremos Que pasará Con este Arsenal Que pinta bien Pinta bien Nada más chicos Espero que os haya gustado El directo Si es así Si os estáis viendo En Youtube Podéis dejar un like Y si no pues Gracias por estar aquí En directo conmigo En Twitch Un día más Nos vemos Mañana Mañana Fútbol Manager Creo Mañana comenzamos La segunda temporada Con los Piratas Del Estrecho O no O no Mañana no Mañana es con el Chelsea Mañana vamos a hacer Con el Chelsea El Mundial Mundial Con la selección inglesa Y 11 Ideal Nos vemos Adiós ¿Qué?